¿Qué es para ti el tratamiento? No sé, es una parte, creo que para socializar con los ganas, a veces traen muchos conflictos porque ocupas de estar en un proyecto de un trabajo y pues casi no puedes hablar, entonces a lo mejor te quedas callado, te entrepedes, nada más te esperas a que te digan qué vas a hacer. Qué bueno, qué bueno. Entonces es como ceder tu poder y que alguien más decida por ti a veces. Sí, dependiendo del término de la comunicación. ¿Y en qué tipo de situaciones de trabas hay en la escuela? Es muy esportal, a veces estoy hablando de muy bien presentaciones, a veces me trajo mucho, no sé, de repente lo he podido controlar un poco. No, 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 no. Perfecto. ¿Has platicado de la tartanudez en casa con la familia o es un tema que no se platica? Pues a veces, de repente. ¿Y qué se platica? Pues mi mamá nomás es la que me dice, mira, está esto, mira, está el otro, vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer. Ok. Qué bonito. Perfecto. ¿Le das tu nombre completo? Jorge, ya no creo que sea bueno. Buenas noches. Al igual que muchos de mis compañeros, yo soy tartamudo. Llevo con esta condición desde los tres años de edad. Y al principio sí fue un poco complicado. Me daba mucho miedo platicar enfrente de las personas, por el simple hecho de que se borraran de mí. Hoy en día estoy hablando más fluido que muchas veces. Me siento muy feliz por haber encontrado este grupo. Muy feliz por haber encontrado este tipo de personas que quieren luchar por una condición que no es vida. Si tú ya estás tartamudo, date la oportunidad. No es vida tener miedo. No es vida tener pena enfrente de los demás. Gracias.